Hola amigos, en el día de hoy explicaremos qué es la guía turística, cuál es la función de la guía turística, cuál es la estructura de la guía turística, cuáles son sus características y algunos consejos, así que comencemos de inmediato. Una guía turística es un libro o folleto que te sirve de conductor o consejero para mostrarte todos los lugares importantes, culturales, de ocio, de diversión y de entretenimiento de un país para que puedas visitar esos lugares si deseas. Estas guías te muestran fotos de esos lugares o íconos, te muestran la dirección, te dicen cómo llegar y la mayoría de las veces te dan una breve descripción del lugar. Suelen usarla como dice su nombre los turistas cuando llegan a un país, aunque también tienen la opción de contratar a una persona llamada de la misma forma, guía turístico, para que les muestre todos esos lugares. ¿Cuál es la función de la guía turística? Su función es ayudarte a encontrar esos lugares que se supone te deberían interesar. A veces llegas a un país y no tienes una noción de a cuáles lugares deberías ir. La guía te da una especie de orientación, te recomienda lugares y por eso es tan importante. ¿Cuál es la estructura de la guía turística? Número 1. Portada. Esta parte es muy importante, debe ser muy colorida y llamativa. Con los símbolos de la cultura del país y sus íconos emblemáticos. Número 2. Título. Este debe ser muy creativo, algo así como Ruta del Paraíso. El mapa de la aventura. Conoce los encantos de Guatemala, por decir un país, o cualquier otro nombre. Si tu maestra te mandó a hacer una tarea, te doy el permiso de utilizar cualquiera de estos nombres. Número 3. Introducción. Esta parte no debe ser tan amplia, porque lo más llamativo en una guía deben ser los gráficos y las imágenes. Aquí le damos la bienvenida al turista. Lo invitamos a conocer los diferentes destinos, resaltando la importancia de hacer tal recorrido y lo que éste le brindaría al turista. O sea, ir a ese lugar. ¿Qué le aportaría? ¿Por qué debería ir? ¿Por qué debería conocer ese lugar? Número 4. Desarrollo. La parte más sabrosa de la guía. Pues aquí, en orden del recorrido, muestra los diferentes lugares, una descripción de ese lugar y fotografías del mismo. Este incluye museos, playas, balnearios como lagos, ríos y demás, restaurantes, hoteles, monumentos importantes, tumbas de personas muy reconocidas, héroes nacionales y todo lo demás. ¿Cuáles son las características de la guía turística? Posee informaciones claras y verídicas. Los gráficos y las imágenes deben ser actuales y de alta resolución. La imagen es demasiado importante en este tipo de documentos. Deben estar escritas en discurso descriptivo. En los textos debe resaltar la ubicación del lugar, los horarios, los días en los que abren y en los que no. Y por supuesto, si son museos, debes especificar si hay que pagar la entrada. Las guías deben estar en diferentes idiomas. Así, si te visita un francés, pues le das una que esté en ese idioma. Si te visita un portugués, pues le das una que esté en ese idioma. Aunque hay guías que solo son traducidas en dos o tres idiomas. Todo junto en la misma guía y no una por idioma. Por ejemplo, por decir, este museo fue construido en el año 1916. Entonces, en inglés, abajo te dice Y en francés te dice Comprendiste. Muy bien. Algo que aclarar. Aunque cuentes con una persona guía, el documento como tal no está de más. Porque ahí puedes ver tú los lugares y decirle al guía a dónde quieres ir. Y no que te lleve a donde a él le dé la gana, el muy flojo. Y eso fue todo por hoy. Si te gustó el vídeo, dale like. Déjame un comentario bien perrón para saludarte en mi siguiente vídeo. Recuerda suscribirte a mi canal y a todas mis redes sociales como profesora.com. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!